Compra tu cuenta chetada o chetamos tu propia cuenta al mejor precio Esta semana estamos poniendo el doble de dinero, nivel, todo GTA V desbloqueado y comprado Así que adquiere tu cheteo en la primera línea de la descripción Ahí se encuentra mi página web donde chetamos tu cuenta de Playstation 4 o de PC Así que si quieres comprar y ser millonario, el más rico de todo GTA Compra abajo en la descripción porque hoy estamos poniendo el doble de dinero Y bueno gente, bienvenidos a este nuevo vídeo de GTA V Muchas gracias a los nuevos suscriptores que se están pasando por el canal Y pues recordad, chavales, que estoy subiendo trucos diarios de GTA Hoy os traigo una información que salió ayer El día de ayer salió una información muy fresca con el trailer, con el evento de GTA Ya que Rockstar Games salió en el evento de Playstation 5 Anunciando lo que ya dije en el vídeo de ayer Que básicamente lo que era es que van a poner, como decirlo Van a poner el GTA V mejorado y expandido para Playstation 5, verdad Entonces, que quiere decir esto, lo vengo a traer aquí en pocas palabras Si queríais ver esto, pues es el mejor vídeo que habéis podido meteros, vale ¿Por qué? Bueno, os vengo a traer la información más importante Y como habréis visto, reclama tus 6 millones en GTA ¿Qué es esto, Nilo? Y bueno, lo traigo aquí, vale Rockstar anuncia un bono mensual de 1 millón de GTA dólares para los jugadores de GTA 5 en Playstation 4, ok Esto, pues, puso un tweet, puso un tweet Playstation que lo veréis por pantalla Que dice, GTA 5 va a salir para Playstation 5 en 2021 Expandido y mejorado con nuevo contenido, nuevas, nuevos features, que no sé a lo que se refiere Y nuevas mejoras técnicas, ok Y pues, podías ver el trailer, pero es el mismo trailer de siempre Y pone aquí abajo, si tienes una PS4 y juegas regularmente a GTA A GTA Online, mejor dicho, entonces tienes suerte 1 millón de dólares en suerte Rockstar anunció que como celebración de la llegada de GTA 5 para Playstation 5 Los jugadores leales del juego en PS4 obtendrán un bono de 1 millón en GTA Online mensual, vale ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, si tú juegas al GTA normalmente, vale Si tú con que juegues al GTA, pues, cada mes te van a dar 1 millón, ok Desde aquí hasta 2021 Desde aquí, es decir, estamos a junio, empezando en el día de ayer Si ya te metiste en GTA en este mes de junio, te van a dar 1 millón Suele tardar 72, entre 24 y 72 horas en GTA, pues, meterlo en tu banco, ok En tu banco de GTA, pero eso, de aquí a 2021 O, básicamente, que en 2021 es cuando sale la Play 5, vale No sé si será a finales, supongo que será a finales de diciembre O a principios de 2021, con las navidades, supongo que será Pues, desde aquí hasta que salga la Play 5 Van a estar dando 1 millón cada mes Que esto sería un total de 6 millones Porque, mirad, junio 1 millón Julio 2 millones Agosto 3 millones Septiembre 4 Octubre 5 Noviembre Noviembre 6 Y así, básicamente, serían hasta más No sé cuántos serían, pero vamos a calcularlo Julio, perdón Junio, julio, agosto, septiembre Octubre, noviembre, diciembre Son 7 millones, ¿vale? Que no lo había contado bien Son 7 millones lo que nos van a dar cada mes Desde aquí hasta que salga la Play 5 Son 7 meses, 7 millones Así que, así que podéis reclamar vuestros 7 millones en GTA Simplemente con meteros a GTA regularmente Os van a estar dando el dinero Este era un vídeo, la verdad, bastante, bastante corto Pero bastante interesante Porque quería traeros esto, ¿no? Que ya se viene el bono mensual Obviamente, necesitáis PlayStation Plus para jugar a GTA Pero eso ya es obvio, ¿no? Porque si no tenéis PlayStation Plus No podéis jugar a GTA Pero, bueno, no pasa nada Si jugáis a GTA Online normalmente Os van a estar dando un millón Entonces, hasta aquí estaría el vídeo de hoy Yo ya no quiero traer más información Ya os he comentado todo lo que pasa, ¿ok? Es un regalo que nos quiere dar Rockstar Por ser fieles y por la llegada de GTA V en Play 5 Quiero que ahora mismo tú me comentes aquí abajo Si te vas a comprar la PlayStation 5 Si tú vas a comprar la PS5 Coméntamelo aquí abajo Porque si... Yo quiero que tú me lo comentes Si es que has visto el vídeo hasta el final Hasta este momento Coméntame si te vas a comprar la PlayStation 5 O tal, ¿ok? O si te gustaría Dicho esto, compra tu cheteo de GTA V Con dinero, nivel, todo desbloqueado Todo comprado Abajo en la descripción Y nos vemos Adiós